En la naturaleza, la maternidad está entre las funciones más difíciles de cumplir cuando tienes que compartir territorio con tu peor enemigo. Esta madre tiene a su cuidado dos generaciones de licaones. A medida que vayan creciendo, ella será su guía en el territorio que dominan y se encargará de presentarlos a los demás habitantes. También deberá transformarlos en temibles cazadores y miembros de la manada. Cuando la presión de los leones la lleve hasta el límite, se verá si sus vínculos familiares la ayudan a superarlo. En este retrato íntimo del esfuerzo desinteresado y la firme determinación de una madre. Perros en territorio de leones Es invierno en Zimbabue. En una cueva de la ladera de la montaña, una madre pone orden en su guarida. Es una hembra de licaón llamada Puzzles. Y escondidos en estos recovecos se encuentran los doce cachorros que están a su cuidado. Durante las próximas semanas no podrá dejarlos solos, lo que significa que no podrá cazar para alimentarse ella. Cada día tendrá que esperar a que su pareja y el resto de la manada le traigan comida. Su vida está a punto de dar un brusco giro. Pero antes de llegar ahí, debemos remontarnos nueve meses atrás, cuando aún no estaba recluida en su madriguera. Es primavera. Y Puzzles y su compañero Jigso están asentados en la reserva natural de Malilangue. Cuando llegaron el verano pasado, eran los únicos supervivientes de una epidemia de rabia que diezmó las manadas de licaones de la región. Poco después, emprendieron una aventura que a las parejas de licaones no suele salirles bien. Formar una familia por su cuenta. Normalmente se necesita una manada completa para criar una camada. Para tener éxito, hacen falta hermanos adultos o cachorros crecidos que ayuden a alimentar y proteger a los recién nacidos. Pero ellos no los tienen. La parte más activa de la anatomía de las crías parece ser su estómago. Padre y madre deben esforzarse al máximo para que los pequeños hagan dos comidas al día y normalmente es Puzzles quien se encarga. Con casi ocho años de edad, ya hace tiempo que dejó atrás su plenitud, pero sigue siendo una hábil cazadora. Cuando las sombras se alargan y baja la temperatura, la pareja se pone a la tarea. Esta tarde le toca a Jigso hacer de niñera mientras Puzzles va a cazar. Las crías aún son demasiado pequeñas para que pueda llevarlas consigo y no es prudente dejarlas solas. El territorio de caza de Puzzles abarca unas 50.000 hectáreas de Malilangue. Siguiendo la ruta del valle, es capaz de recorrer muchos kilómetros a paso ligero. En el frescor de las horas del amanecer y el atardecer, debe buscar a un o muy grande para que pueda cazar Tario, lo que sea suficiente para alimentar a Ilia en pleno crecimiento. Como estos impalas, su presa favorita. Las circunstancias no la favorecen en absoluto, pero con tantas bocas que alimentar no puede permitirse fracasar. Mientras, su hijo Jett, fácilmente reconocible por su cola rayada, está aprendiendo él solo a cazar. Ahora parece no dar pie con bola. Pero en los próximos meses, su liderazgo será imprescindible para la supervivencia de esta manada. Cerca de allí, Jigso vigila con atención. El bosque puede ser muy peligroso y deben ir con cuidado. Los leones no tendrán reparo en desviarse de su camino para matar licaones, aunque solo sea porque unos y otros cazan los mismos animales. Y los leones dan por hecho que les corresponde una parte de todas las presas. El principal adversario del licaón, su enemigo natural, lo supera en fuerza sin remedio, de manera que su única defensa es evitarlo en todo momento. Pero los leones no son los únicos villanos del lugar. Las carreteras también matan. La evolución no ha preparado a los licaones para el paso veloz de los vehículos y no tienen el aprendizaje de la calle. Con la progresiva reducción de los espacios naturales, los licaones tienden a traspasar las barreras de las zonas protegidas y las enfermedades y la actividad humana están aniquilando su especie. Gran parte de la culpa de que hoy solo queden menos de 7.000 licaones es nuestra. No todos los conductores consiguen frenar a tiempo. Mientras papá deja que los cachorros jueguen en medio de la carretera, mamá ha conseguido cazar ella sola un antílope que prácticamente dobla su tamaño. Ahora solo falta reunir a la familia. Es música para sus oídos. La llamada a comer de su madre. Pero deben tener cuidado. Los leones han oído a los licaones y andan al acecho. Las crías aún están descubriendo la procedencia de su comida. Dakota, la que tiene una mancha blanca en el cuello, siente mayor curiosidad que las demás. El protocolo de los licaones dicta que los más jóvenes sean los primeros en comer, por lo que Puzzles y Jixo se apresuran a entregar la comida a sus cachorros y su voraz apetito. Cada uno es capaz de engullir más de un kilo de una sentada. El padre y la madre también tienen hambre, pero en estos momentos la familia está muy expuesta y deben permanecer alerta. Pasan los meses y llega el verano. Los cachorros ya tienen edad suficiente para seguir a Puzzles y Jixo por su territorio. Ambos han resultado ser unos progenitores extraordinarios. No se sabe de ninguna otra pareja de licaones que haya conseguido que sus crías lleguen tan lejos sin ayuda. Aunque su tarea no ha terminado aún. La familia sigue dependiendo de ambos para alimentarse. Puzzles ya es una veterana. Y ahora cuenta con la ayuda de Jixo y su joven manada. ¿Pero estarán sus capacidades a la altura de su entusiasmo? Consiguen acortar distancias sin ser detectados. Los han visto. La manada cambia de ritmo. En plena persecución pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Pero hoy la cacería fracasa por culpa de la hierba crecida del verano. Dakota y sus hermanos van a tener que practicar más para poder ayudar a sus padres. Los cachorros no tardan en avistar un objetivo nuevo. Hienas moteadas. No pueden resistirse. Pocas cosas divierten más a la familia que el ritual de incordiar a las hienas. Existe una relación muy peculiar entre estos rivales. Las hienas. Las hienas roban a los licaones sus capturas. Pero cuando no hay comida por medio, los licaones las acosan todo lo que pueden. Es uno de los entretenimientos preferidos de la propia Puzzles. Las hienas, capaces de machacar huesos con sus mandíbulas, podrían partir por la mitad a un licaón. Sin embargo, parecen aguantar estoicamente, sabiendo que al final los perros terminarán perdiendo el interés. Los leones han venido por una sola razón. Destruir a cualquier otro depredador que merodee en su territorio. Pero hay demasiados perros y hienas hoy. Esta vez no habrá muertes. Los leones volverán. Y cuando lo hagan, cambiarán para siempre la vida de Puzzles. A finales del otoño, Puzzles y Jigsaw han superado con éxito todos los contratiempos. Ha pasado casi un año desde que nacieron sus cachorros. Y por increíble que parezca, han conseguido mantenerlos vivos hasta hoy por sus propios medios. Ahora están a punto de volver a repetir todo el ciclo. Puzzles está preñada. ¿Y de qué manera? Lo que nos lleva de nuevo al punto de partida. Durante los próximos tres meses, se acabó el deambular sin rumbo de la manada. Se asentarán en esta fortaleza rocosa. La vida se ha complicado bastante para Jigsaw y Puzzles. Tienen una docena más de bocas que alimentar. Para criar a tantos cachorros, Puzzles necesita el triple de energía. Pero está atada a la cueva y así no puede cazar. Su supervivencia y la de sus frágiles crías recién nacidas depende por completo de Jigsaw y su camada anterior. Que ahora andan por ahí, con suerte buscando algo que traerle para comer. Las madres de Licaón pueden tener hasta 16 pezones, lo que significa que hay leche de sobra para todos. Lo difícil es encontrar un dispensador libre. El equipo de caza ha tenido éxito y su vuelta a la madriguera causa un gran revuelo. A alguno de por aquí le han arruinado el sueño. Puzzles está desfallecida y suplica algo de comida a su familia. Aunque sus cachorros de un año todavía no son expertos cazadores, han ayudado a Jigsaw transportando en sus estómagos la comida para Puzzles. Aunque parezca desagradable, compartir desinteresadamente la comida no digerida es la única forma que tiene la manada de mantener viva a Puzzles mientras amamanta a sus crías. Y de paso acabar con sus lamentos. Mientras su madre anda ocupada en otra cosa, la siempre curiosa Dakota inspecciona la madriguera. Las hembras suelen ser muy afectivas y su hermana Atom no tarda en unirse a ella. Están entusiasmadas por conocer a sus nuevos hermanitos, pero saben que no tienen permiso para entrar aquí. Tanto Dakota como Atom tienen un fuerte instinto maternal, pero en la sociedad de los licaones normalmente solo se admite una madre por manada, que es la hembra alfa. Y aquí ese puesto vitalicio ya está ocupado por Puzzles. Hablando de ella... Todavía no se admiten visitas. Sus torpes adolescentes podrían hacer daño a los cachorritos, así que a pesar de los lamentos de Dakota, protege la guardería. Y luego manda salir a sus hijas. En el exterior las obligaciones reales de Jigsaw no han hecho más que empezar. Cada día debe llevar a sus aprendices de cazador para dar de comer a Puzzles y los recién nacidos. Un día más, Puzzles aguarda la llegada de la comida. Esta mañana de invierno los cazadores están tardando más de lo habitual. Las horas pasan despacio y no hay señales de su manada. Las horas pasan despacio y no hay señales de su mails a mi sin Por fin aparece Dakota y detrás los demás. Pero no traen ninguna captura y no es la única mala noticia. Faltan dos miembros de la manada. Por primera vez en un mes, Puzzles abandona la madriguera para ir en su busca. Podrían estar en cualquier parte. A veces recorren varios kilómetros desde la guarida para cazar en cualquier dirección. Pero los ha encontrado cerca de allí. Son Atom... ...y Jigsaw. Sus cuerpos mutilados indican sin lugar a dudas lo que ha ocurrido. A Puzzles le cuesta despegarse. del lugar. Pero debe hacerlo. Tiene una abrumadora tarea por delante. Yixo, su compañero de vida, ha muerto. Y nadie puede ocupar su lugar. ¿Cómo va a criar sola a todos sus hijos? Lo primero que hace Puzzles es buscar una guarida nueva, más segura. No tiene un segundo que perder. Los leones podrían volver en cualquier momento. Más arriba, en los riscos, ha encontrado lo que andaba buscando. Cuesta llegar hasta allí, y dentro hay un montón de pequeños escondrijos. Aquí estarán más seguros. Ya solo tiene que reunir a su extensa familia. Al principio, los cachorros están entusiasmados con la gran aventura. Pero es un viaje muy largo para sus débiles patas. Dakota intenta animarlos por detrás. Pronto están agotados y todavía no han llegado. Puzzles no puede dejar que hagan un descanso. Están demasiado expuestos ahí. Los cachorros han llegado a su límite. Y deciden dar media vuelta. Solo hay una forma de hacer que lleguen a su destino. Transportarlos uno a uno hasta su nuevo hogar. Al fin están todos. Ha sido una jornada maratoniana para esta extraordinaria madre soltera que ha conseguido trasladar sin incidentes a ocho adolescentes y una docena de bebés. Está agotada, pero ha logrado poner a salvo a toda su familia. Arrecia el invierno en todo el territorio. Y el siguiente reto que Puzzles debe superar es asegurar la alimentación de todos. Reúne a los cachorros de un año para salir de caza. Ya no les mueve solo que ella se lo pida. Sus crías han crecido y también necesitan carne. Puzzles no tiene más remedio que confiar en que esta pandilla de mocosos conseguirá mantenerlas con vida a ella y a sus crías. Es una gran prueba. ¿Llegó Jigsaw a transmitirle sus habilidades para la caza? Esta vez no hay ningún adulto que les haga mantener la concentración y las distracciones abundan, como unos potamoqueros de río. Dakota se deja llevar por su curiosidad. Estos animales no están entre las presas habituales de los licaones, así que no hay instrucciones para atraparlos. Mejor que no. ha llegado el momento de ponerse serios. Necesitan encontrar impalas. Jet toma el mando y no tarda en avistar un rebaño. Estalla un caos en el que licaones y presas salen disparados en todas direcciones. Ni siquiera un perro experimentado conseguiría coordinar una cacería en estos bosques. Para tener éxito, cada licaón debe actuar en solitario. En la madriguera, las crías persiguen a Puzzles como un solo estómago enorme e insaciable. Ella está hambrienta e irritable. Necesita un respiro. Pero las crías en pleno crecimiento no opinan lo mismo. Han pasado ya tres meses desde su nacimiento y su apetito empieza a poner en peligro el abastecimiento. Están acostumbrados a satisfacer al momento sus necesidades y no pararán hasta conseguirlo. Tiene que estar aquí, en alguna parte. Han detectado su olor. Por fin, la partida de caza ha vuelto y no podía hacerlo más a tiempo. La sangre en sus ocitos indica que han triunfado en su misión. Dakota se apresura a llevar la comida a su madre hambrienta y las crías. La generosidad distingue a los micaones de otros muchos grandes carnívoros. Los individuos lo sacrifican casi todo por la manada. Y este comportamiento lo llevan inscrito en el ADN. Si logran mantener este ritmo, es posible que la familia de Puzzles consiga prosperar. Cuando todo empezaba a ir como la seda, los hermanos de un año se desmandan. Las hermanas mayores han decidido que es el momento de que los cachorros conozcan el gran mundo que existe fuera de la madriguera. Puzzles no lo ve muy claro. Una y otra vez, con una paciencia infinita, devuelve los rehenes al interior de la madriguera. Pero las mayores son muy insistentes. No tardan en descubrir que si se llevan a uno, probablemente los demás vayan detrás. Puzzles termina aflojando un poco y deja que las crías exploren el terreno cercano a la madriguera. Con el paso de las semanas llega el fin del invierno y las crías se alejan más y más en cada salida. La supervisión adulta nunca anda lejos. Hasta que un día, Puzzles decide que ha llegado el momento de abandonar definitivamente la madriguera. Han pasado cuatro meses desde que nacieron los cachorros y por primera vez puede correr junto a todos sus hijos formando una manada. Es un momento peligroso para las crías de Licaón. Su pelaje de adulto puede servirles para camuflarse, pero aún no corren a gran velocidad. Cae la noche y no hay un lugar donde esconderse. Los perros de mayor edad tendrán que hacer guardia esta noche. El perros de mayor edad tendrán toque 70 alles X6. ε cantando... córreste El perro de mayor edad tendrán del terreno lo deма es exótica. El puede debería ser ordinarles para tener la madriguera. El perro de mayor edad tendrán típico a una persona do escapeeста. Estaba de mayor edad tendrán que hacer guardia una tinta pinta a la madriguera. El perro de mayor edad tendrán que hacer guardia esta noche. No existía un día perfecto. No gusto crell caso � find movimento aún tieneessä yendo la compañía supe system, una casa Monkey fineoscada que ha llegada... y weighingden a buscar el comparede 50% Poland en lascargas y huele. En su primera primavera, Puzzles muestra a sus crías su entorno boscoso, enseñándoles a cazar y a esquivar a los enemigos. Es un momento de importantes descubrimientos. Por ejemplo, ¿alguno sabía que había tantísimos seres vivos compartiendo el espacio? ¿Y con unas dimensiones tan preocupantes? Aún desconocen qué formas adopta el peligro. Hasta que lo aprendan, deben fijarse en lo que hace su madre. Otra semana, otra lección. Los elefantes son impredecibles. Y a la mayoría, no les gustan los nicaones. Pero nada de nada. En los meses siguientes, se van familiarizando con el terreno a medida que recorren el bosque. Hasta que un día, la tierra sufre una transformación asombrosa. Como en la mayor parte del África Austral, las precipitaciones anuales de Zimbabue llegan en verano. Los diluvios dan paso a una estación de abundancia. Brota la hierba, y los cauces se llenan. Y cada día que pasa, los jóvenes cachorros están más fuertes y mejor adaptados. Puzzles es madre soltera desde hace ya cinco meses y ha logrado lo imposible. Estadísticamente, la mitad de su prole ya debería haber muerto a estas alturas. Sin embargo, ha conseguido que casi todos sus cachorros lleguen hasta aquí, vivos e ilesos. Tiene todos los motivos para estar satisfecha. Su primera camada ha sido parte integrante de su éxito. Y ya son adultos por méritos propios. Sonido de la mitad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un ñu adulto puede ser un objetivo demasiado ambicioso para esta joven manada. Pero con la abundancia estival, los ñus han tenido crías. Y ahora las protegen tras un muro defensivo. Actuando en equipo, la manada tal vez consiga sembrar el pánico en el rebaño y que alguna cría quede expuesta en medio del tumulto. Los ñus montan una enérgica defensa. ¡Suscríbete al canal! Una ofensiva final de la manada consigue al fin acobardar al rebaño. Una cría se queda rezagada en la huida y en menos de un minuto pierde la vida. La manada de Puzzles está en su plenitud en cuanto a tamaño y fuerza. El resto del verano la familia dominará en estos bosques. Han pasado seis meses desde que abandonaron la madriguera y sin nadie que los frene pueden deambular a lo largo y ancho del territorio guardando siempre las distancias con los leones. Los ríos pueden ser un obstáculo. Hasta que Jet decide dar el paso. Desde la muerte de su padre se ha convertido en un importante líder de la manada y Dakota y los demás están dispuestos a seguirlo. Acuden al reclamo de pastos más verdes fuera de la protección de la reserva. Ni las vallas pueden contenerlos ya. Es una decisión terrible. Jet llama a su hermana muerta. Están todos consternados. Dakota no entiende por qué su hermanita no responde. En esta gran familia, los vínculos entre sus miembros son muy fuertes y la pérdida de uno de ellos causa desolación. A pesar de los esfuerzos de Puzzles por mantener sana y salva a su familia, no ha podido hacer nada para evitar la tragedia. Los últimos meses han hecho mella en Puzzles. Sigue siendo el alma de la familia, pero no podrá mantenerla unida para siempre. Dakota se irá en breve. En sus excursiones ha detectado el olor de otros machos que buscan una hembra para su manada. Si Dakota aspira a ser madre alguna vez, debe marcharse con ellos. Antes de caer la noche se va, llevando consigo a cuatro hermanas y todo lo que le ha enseñado su madre. El invierno ha vuelto a Malilangüe, la estación en que las parejas de Licaones crían a su camada más reciente. Ha pasado un año desde que los leones mataron a Jigsaw, pero Puzzles sigue afectada por su pérdida. Este año, sin pareja, no tendrá nueva descendencia ni madriguera. Aunque hoy mismo va a saldar una antigua cuenta pendiente. La mañana comienza como todas las demás. La manada sale a buscar comida. Por fuertes que sean, no confían en ser capaces de derribar a un búfalo adulto. No merece la pena intentarlo. Hay presas más fáciles. Más adelante detectan el olor de un cadáver reciente y se acercan con precaución para ver mejor. Son leones. Aunque no está la manada al completo. Jet está listo para enfrentarse a los asesinos de su padre. Comer carroña no suele estar en su manual de prácticas, pero si consiguen robar esta captura, sería un inmenso regalo caído del cielo. El joven macho está indignado por su atrevimiento. Pero ellos se apoyan en la fuerza del grupo para presionar. Los felinos echan cuentas. Los perros les superan en número. Jet es el primero en acceder al Elan muerto, a pesar de que el hedor de los asesinos aún está presente. Reclama la presa de los leones y su manada se une rápidamente a él. El joven león ha cambiado de opinión. Y no lo han visto. Puzzles defiende su territorio. No piensa ceder. Hoy no. Esta vez no. Está arriesgando la vida. Los leones son los legítimos propietarios del cadáver. Su ejército se congrega a su alrededor y obtiene una insólita victoria cuando los cobardes finalmente se retiran. Mientras sigan compartiendo estos bosques con los leones, esta guerra no tendrá fin. Su ejército se declaró en Cristo. Su ejército se declaró en Cristo. Su ejército se declaró en Cristo. A pesar de que su vida como madre ha estado plagada de obstáculos, Vassels ha triunfado. Ahora que solo quedan 700 parejas reproductoras vivas, su contribución a la especie tiene un valor incalculable. Gracias a ella, una población sana de licaones puede salir adelante.